y por supuesto continuamos con más esta noche le doy la bienvenida a la gerente general de Toyota Zacatecas, la licenciada Hilda Hernández, que bueno, pues el día de hoy nos tienen muy buenas noticias para todas las familias zacatecanas que nos están viendo, un plan, platícanos, Hilda, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Karen, y a todo el auditorio, sí, y precisamente venimos a platicarles del plan diferente que acabamos de firmar, bueno, se dio lo que fue la rueda de prensa por gobierno del estado, y queremos invitarlos a la mejor marca que es Toyota, y que quedamos dentro de todas las marcas participantes seleccionadas para poderles ofrecer los mejores productos. Exactamente, aquí estamos viendo que no hay enganche, platícanos. Sí, no hay enganche, este es un monto de crédito de 250 mil, que sería con la institución bancaria, una tasa de interés muy baja, la verdad, la posibilidad de poder adquirir bajo unas condiciones que no se puede ofrecer en ningún otro plan. Excelente para todo el empleado de gobierno del estado que quiera trabajar y que quiera obtener un auto nuevo de Toyota. Aquí va la pregunta, ¿aplica para todos los modelos de Toyota? Sí, para todos los modelos. Si alguien requiriera una unidad por un monto mayor a los 250 mil de financiamiento, podría dar la diferencia y llevarse el automóvil de su preferencia, ¿eh? Pudiese ser de la gama más baja a la gama más alta. La verdad que nosotros estamos abiertos a que puedan contratar cualquier unidad de interés. Excelente, ahora sí, ¿cuáles son las ventajas de comprar en Toyota Zacatecas? ¿Por qué comprar en Toyota Zacatecas? Porque es la marca que está especializada en atender y dar un servicio personalizado a cada uno de sus clientes, porque cuenta con asesores técnicos totalmente calificados y avalados directamente por la marca, porque el precio de reventa de los coches, por su calidad, por su durabilidad, por la seguridad, por todo lo que implica ser la marca líder a nivel mundial. Exactamente, y que ahorita lo platicábamos, acaba de llegar el Camry, hay muchísimos modelos que las familias Zacatecanas pueden conocer, ¿dónde están ubicados en la plática? Claro que sí, el Camry totalmente rediseñado, modernizado, con una estabilidad, con un lujo sorprendente, pero no es el único. Tenemos ya los modelos dos mil dieciocho en la mayoría de las versiones, los cuales les va a satisfacer, créanme, cualquier idea o sí, que tengan, ¿no? Desde lo que es un automóvil hasta lo que viene siendo las pick-ups. Exactamente, ahora sí que para el más pequeño de la familia, obviamente que se puede manejar mayor de edad, y para el más grande, tenemos camionetas, tenemos este vehículos más compactos, entonces hay que conocer Toyota Zacatecas, ¿dónde están ubicadas? Estamos ubicados en Calzada Aéreos de Chapultepec, mil setecientos cuatro, en lo que viene siendo la colonia La Escondida, unos cuantos metros de la ciudad gobierno. Excelente, ¿el horario? ¿Y la que manejan también? El horario, los esperamos de las nueve de la mañana hasta siete y media, y ¿por qué no? Si alguno llega después de las siete y media, podemos atenderlos con todo gusto. Excelente, pues ahí está, y muchísimas gracias, te esperamos muy pronto aquí. No, pues por el contrario, gracias a ustedes, y los esperamos, recuerden, en Toyota Zacatecas. Gracias por la información, Hilda, que pasen muy buenas noches, y continuamos con más. Tu oportunidad de alcanzar el éxito.